la abundancia día 31 abandona el entorno tóxico escoge intenta coincidir lo menos posible con personas que no valoren y adoren la prosperidad y la abundancia tanto la propia como la ajena aléjate de personas competitivas celosas avaras controladoras victimistas anuladoras manipuladoras autoritarias etcétera todas estas personas viven en el miedo y ya sabes que tu opción es vivir en la libertad y el amor haz una lista de todos tus contactos familiares amigos conocidos etcétera en qué tipo de personas las pondrías aléjate de las personas tóxicas ya